Muy buenos días, gente bonita de Matamoros, estamos transmitiendo en vivo y directo para CRM Noticias, la radio de Matamoros y nos encontramos aquí con el ingeniero Héctor García. Bien, mira, el presidente municipal nos ha instruido para estar en esta oficina de asuntos religiosos y bueno, nos ha instruido para dar el servicio a los matamorenses como lo necesita, conocemos de este tema, tenemos experiencia y bien, el secretario de desarrollo social también nos ha instruido para que hagamos el trabajo que la iglesia necesita en este tema, hablando de todas las denominaciones, esta oficina recordemos, es una oficina de gobierno, recordemos que estamos en un estado laico y bien, la invitación es para todas las iglesias para que conozcan de qué se trata esta oficina de asuntos religiosos, esta oficina religiosos ya tiene más de nueve años en nuestra ciudad, no es nueva la oficina de asuntos religiosos, aunque muchos aún desconocen que existe esta oficina y por ello les agradecemos a ustedes para que den difusión a este departamento que es de suma importancia en nuestra ciudad. Ingeniero, ¿cuáles son las peticiones que se están atendiendo comúnmente aquí en esta oficina de asuntos religiosos? Muy bien, mira, hay muchas peticiones que se están atendiendo, una de ellas son los permisos en áreas verdes, áreas públicas y bueno, entre otras, uno de los temas principales que estamos manejando en esta administración por instrucciones del presidente municipal, maestro Mario Alberto Mario López, la instrucción es hablar de los temas jurídicos y legales, es decir, estamos por iniciar una campaña de regularización de templos, esto históricamente en nuestra ciudad nunca se ha realizado y yo creo que va a ser de gran beneficio para toda aquella persona que quiera dedicarse a ejercer su libre culto en nuestra ciudad. En los espacios públicos, sabemos que cuando vienen las campañas evangélicas y permisos como en la plaza, ¿cuáles son los requisitos? Primeramente hay que hacer la solicitud, qué es lo que quieren, qué van a ocupar, qué van a necesitar, el presidente municipal ha sido muy claro en ese tema, nos ha instruido para que apoyemos en gran medida dentro del marco legal a todas las diferentes denominaciones de las respectivas iglesias de nuestra ciudad. Cuando inició este proyecto, esta oficina de asuntos religiosos mencionaba que hace nueve años cuando estuvo de presidente Eris Silva, ¿cuál fue el proyecto? ¿Cuántas iglesias o denominaciones de estos templos estuvieron registrados y hasta la fecha cuántos hay? Bueno, mira, ahorita estamos haciendo ese trabajo, ahorita recopilando esa información, recordemos que este proyecto año con año crece, las iglesias de nuestra ciudad siguen apareciendo en diferentes colonias y bueno, precisamente ahorita estamos trabajando en ese censo, pero por datos que tenemos, aproximadamente hay más de mil ministros de culto en nuestra ciudad, pero creemos que al final de la administración o a terminar el año que sigue, tendremos la información exacta de la cantidad de ministros de culto que ejercen esta noble profesión. Ingeniero, para despedirnos, ¿cuál es el mensaje a toda la comunidad matamorense? El mensaje, así como lo ha indicado el presidente municipal, licenciado Mario Alberto López, el mensaje es claro, tenemos que coayugar al desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad y yo creo que la iglesia, en este caso los ministros de culto que se encuentran en nuestra ciudad son de suma importancia, por eso los invitamos a que se acerquen a la oficina de asuntos religiosos, hay varios proyectos, el primero, la campaña de regulación de templos y de ahí van a venir otros proyectos que más adelante les vamos a ir diciendo de qué se tratan y cómo vamos a empezar a trabajar con cada uno de ellos. La invitación es abierta, quiero invitar a todos los ministros de culto que se acerquen con confianza para cualquier asesoría legal, para cualquier trámite que se requiera, para que ellos puedan ejercer libremente su ejercicio. Informo para CRM Noticias, la radio de Matamoros, su amigo y servidor Víctor García, desde la presidencia municipal en la oficina de asuntos religiosos, Matamoros, Tamaulipas.